Medio de Comunicación Social. La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, quiere dar algunas informaciones y consideraciones sobre el tema de la CAE Seguro Social. La CONUSI acaba de comunicar una reunión de su Comité Ejecutivo Ampliado. Una de las estructuras más importantes de nuestra confederación. Y aquí hemos reiterado nuestra propuesta con respecto a salvar la CAE de Seguro Social. Tal como lo hemos demostrado en nuestra estructura, tenemos propuestas, tenemos ideas, ideas y propuestas que son sustentables no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Es una propuesta que no solamente apunta a resolver el problema de las pensiones, sino el tema también de la salud. Y para ello, hemos acordado que el día 9 de octubre, miércoles 9 de octubre, vamos a presentar nuestra propuesta en la mesa de escucha que tiene el gobierno de Mulino. Vamos con nuestros técnicos, vamos con nuestros dirigentes a sustentar la propuesta obrera de nuestra confederación. Nosotros esperamos que se abra el espacio suficiente para sustentar la propuesta que vamos a hacer para el país que, repetimos, va en vía de salvar la CAE de Seguro Social. Pero queremos también advertir que la propuesta de los empresarios es una propuesta que apunta a llevar a la miseria, al hambre, la propuesta de la Conep, pretende llevar, repito, a la miseria y al hambre, las pensiones y el sistema de salud de nuestro país. Es por ello que sentimos que no solamente debemos presentar la propuesta, sino que llamamos a los trabajadores, llamamos al pueblo a defender esta propuesta que es una propuesta con la cual dependen los jubilados y los futuros jubilados buscando una pensión digna, una pensión que atienda no solamente al tema alimentario, sino atienda al tema de la salud. De igual manera, queremos llamar a la población, queremos llamar a los profesionales, queremos llamar a todos los sectores populares del país para que apoyen la gran marcha, la mega marcha que estamos convocando para este 17 de octubre, que cae jueves, marcha que va a partir a las 4 de la tarde del Parque Porra. Va a ser una mega marcha y estamos convocando a toda nuestra base, estamos convocando a la familia panameña que debemos entender que esto no es un problema solamente de las pensiones, es un problema de la salud y es un problema que atañe a la familia panameña, a los jóvenes que se verán sacrificados porque hoy los empresarios pretenden apropiarse de las pensiones para hacer ganancias. La salud del pueblo, las pensiones del pueblo no pueden convertirse en un negocio. Se tiene que respetar los derechos humanos de la población, se tiene que respetar los derechos humanos del hombre. Es por eso, todos, hacer el esfuerzo para que en esa mega marcha le digamos al gobierno de Mulino que no permitiremos que las aseguradoras privadas se apropien de nuestras pensiones para hacer de ellas un vulgar negocio de obtener grandes ganancias, pero en perjuicio de los trabajadores y de las familias panameñas. Estas son nuestras propuestas, estas son nuestras propuestas. El pueblo tiene propuestas, los trabajadores tenemos propuestas y vamos a defenderlas en la mesa y en la calle si es necesario. ¡Viva la unidad de movimiento sindical! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Defendamos el seguro! ¡Panameños, ponte duro! ¡Defendamos el seguro! Porque esta caja no se vende y esta caja se defiende porque esta lucha no es de uno y esta lucha es de todos y esta lucha no es de uno y esta lucha es de todos ¡Viva nuestra confederación clasista Conunci! ¡Viva! ¡Viva nuestra confederación clasista Conunci! ¡Viva! ¡Es sin lucha! ¡No es victoria! ¡La pelea es... ¡Pelea Dios! La población en general no ha tenido de manera directa injerencia y no sabemos cuál va a ser la decisión final que tome el gobierno en el proyecto de ley que va a presentar para que se discuta las reformas a la seguridad social, más bien a la caja del seguro social. Porque justamente se trata de eso. Se trata de la seguridad, que es un deber del Estado panameño brindar a toda la población y no hacer una actividad económica de rentabilidad de las aseguradoras, como lo propone el sector empresarial y la empresa privada. La seguridad es más que rentabilidad, es calidad de vida de la población. Hoy, muchos de la juventud piensan que este es un problema que atañe única y exclusivamente al sistema de invalidez y muerte de aquellas personas que o están próximas o ya se han llegado a su etapa de retiro. Los jóvenes tienen que estar conscientes de que, sobre todo, son los que a futuro van a estar afectados por estas medidas de reformas paramétricas que aumentan edad, cuotas, densidad y todos estos aspectos que no contribuyen en nada a una calidad de vida, a una dignidad de unas personas que luego de contribuir con sus mejores años al desarrollo, al crecimiento y al mejoramiento del país, entonces deben de ver cómo sus expectativas de retirarse en unas condiciones óptimas y satisfactorias es todo lo contrario y les espera una vida de miseria, en donde además el pueblo panameño debe de hacer causa común para que se mantengan los beneficios y sobre todo el interés a través del beneficio de lo que es la seguridad social. Compañeros, y todo lo que nos escucha, ya lo ha dicho el secretario general de la CONUSI, el compañero Marco Andrade, esta es una lucha de la honestidad, de la defensa de todos los trabajadores y más que ellos, de toda la población en general. Hoy sabemos que aproximadamente el 60% de los que todavía estamos en el sistema de las cuentas mixtas podemos calcular lo que nos toquen pensiones, pero el futuro es incierto para los sistemas de tres pilares que propone la propuesta del sector empresarial, en la que la forma en la que las personas pueden aspirar a una jubilación o pensión se reduce de una manera dramática y los condena a una miseria, a una vía de retiro sin posibilidades de una dignidad en descanso y poder acogerse a esos últimos años de una manera digna. Así que hay que hacer la lucha para demostrar que los sectores populares, la CONUSI, ha hecho causa común y la propuesta que estaremos presentando en esa mesa de escucha, esperemos que la gente la abrigue, la apoye y a los compañeros de las organizaciones sociales, sindicales, a defenderla y a plantearnos en todos los escenarios para la lucha y la defensa de la dignidad del pueblo panameño en cuanto a la seguridad social. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡A pelea! ¡Sin lucho!